Felicitar a los chicos por la victoria, creo que sabíamos que iba a ser un partido complicado. Hemos trabajado bastante bien, a diferencia de valoración, pues habla de que hemos sido superiores en muchos aspectos del juego, pero esto es el baloncesto, también cuenta el acierto y ellos han sido capaces de mantenerse en el partido. Nuestra reacción en los últimos 2-3 minutos después de que ellos llegaran a empatarlo ha sido clave para volver a centrarnos en ganar el partido. Creo que ha sido muy importante el mantenernos centrados y saber que independientemente de los altos y bajos en el marcador, el equipo ha hecho un trabajo para ganar al final y en ese sentido estoy contento por los últimos minutos que han sido muy buenos.